Queremos anunciarle a la población, a los vecinos, que el horario de atención se va a ampliar la semana que viene, es decir, el miércoles, viernes y lunes, teniendo en cuenta que el jueves es feriado, vamos a hacer una ampliación de horario de 8 a 13 y de 15 a 18 para la atención de los vecinos, para que puedan acceder a este beneficio tanto de la tarifa social como de la segmentación tarifaria. Bueno, la verdad que en todos los CPVs, CICS y CAMP, tenemos mucha demanda. Es justamente por eso, como lo decía el director, que vamos a tener una ampliación de horario. Esto a los fines de dar respuesta, obviamente, a toda la comunidad, especialmente a los adultos mayores, que por ahí son los más complicados en cargar, obviamente, en un formulario digital toda la documentación. Sí es necesario recalcar a la comunidad que si bien se ha extendido el plazo a los fines de anotarse en la segmentación energética, que ahora es hasta el 5 de agosto, recalcar que no es necesario un reempadronamiento, que hay mucho por ahí que circula en las redes sociales, salvo que haya realmente modificado el grupo socioeconómico. Por ejemplo, si yo me inscribí en el 2022 y ahora mi salario, obviamente, que se vio modificado, ¿es necesario volver? No. En ese sentido, no. No. Sí, sí. Como ejemplo, antes yo estaba como persona activa y ahora estoy jubilada, ahí sí es necesario porque ya no estoy activo, sino que realmente ahora tengo otro ingreso y necesito acreditar otra documentación en el sistema. O sea que si se ha modificado, repito, el grupo socioeconómico familiar que alguna vez cargué y ahora realmente saltaría de un nivel de segmentación a otra, sí, habría que modificar, pero si no, no. Si no, no. Si yo ya estoy segmentado, estoy segmentado y no necesito volver a reempadronarme, por decirlo de alguna forma, porque el sistema tampoco me lo permitiría. Sí. A partir del miércoles 31 de julio, el viernes 2 de agosto y el lunes 5 de agosto, que es cuando finaliza la inscripción y o modificación de la segmentación, es de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas.